¿Por qué hace bien tomar mate? Hace bien porque es un estimulante natural. Básicamente es un estimulante natural. Tiene elementos protectores de las células, los que se llaman antioxidantes. En algunos casos, como alguna de las yerbas de la marca que me está auspiciando, tienen inulina, que es una especie de fibra que ayuda a reproducir la flora intestinal, que es uno de los dos cerebros que tenemos. El cuerpo tiene dos cerebros, el cerebro este y el cerebro del intestino, que es la flora. Y qué bueno, que entonces ayuda a mantener el equilibrio hormonal. Es ligeramente diurético. Para algunas personas tienen un efecto laxante y sobre todas las cosas, acompaña a lo que es la comensalidad. La gente alrededor de una ronda de mate puede charlar, puede discutir de otra manera. No es fácil pelearse tomando mate. Salvo uno de esos mensajes de mate frío. En fin, todo eso que... Ya no sé si se sigue considerando esos mensajes a través del mate. Cuando uno la yerba la utiliza en la cocina o en la coctelería, o en todas las aplicaciones que hoy en día se están viendo con la yerba, ¿mantiene sus propiedades? Cada vez más. Mirá, no hay ninguna publicación hasta ahora que diga que pierde su... La mayoría de las propiedades las conserva. Uno puede decir con algunos procedimientos si puede llegar a alguna parte de la vitamina B, pero no pierde los polifenoles, no pierde la cafeína, no pierde la hidulina en el caso de que la tenga. Todas esas propiedades no se pierden. Los antioxidantes no se pierden. O sea que tomar mate además de rico es saludable. Además de rico es saludable.